A los retos, a los galán, a los bambán, con el bicha, que no son todos los que son, ni son todos los que están. No sabes lo que pasamos, para hacerte ganar, para hacerte ver, días en amugada, tratando de hacer algo que te haga feliz. Es que en mi pueblo yo me entrego, cuando canto yo me entrego, analiza antes de criticarme porque yo no juego. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Oye, conmigo quieto, porque yo soy del solar, pero la nave nace tu hogar, llevo un lato a caminar, que pa' qué contar, esto no es mi río, esto es natural. Me pongo mal, cuando te lo bailas, oye, con lo mejor, estoy internacional, no me enojo mientras el primero nada. Y no te confones, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no me digas nada, si se va a tocar, que se forme. Tú que sabes mi nombre, a mí no digas nada, si se va a tocar, que se forme. Ella me está pidiendo un palo, échale, pa' que se muece a la candela, échale, pa' que tu solo se calienta, échale, entonces ella me está gritando. ¡Echale un palo! ¡Toma tres palos! ¡Sí, a la candela! ¡Échale un palo! ¡Toma tres palos! ¡Sí, pa' que ella se mantenga! ¡Échale un palo! ¡Toma tres palos! ¡Ay, a la candela! ¡Échale un palo! ¡Toma tres palos! ¡Ah! ¡Pa' que ella se mantenga! Comenzó el rumbo, empezamos a huarachar, recusivo a la postacha, a la gatoza a vigilar. Si ella pide más leña, más leña le voy a dar, y por falta de palo no se va a pagar. Vigila la candela, que la leña está de espalda, se ablanda o no se ablanda, la carne está bien, pero cuidado con la blanda, no se te queme la malanga. ¡Échale un palo! ¡Toma tres palos! ¡Sí, a la candela! ¡Échale un palo! ¡Toma tres palos! ¡Sí, pa' que ella se mantenga! ¡Échale un palo! ¡Toma tres palos! ¡Ay, a la candela! ¡Échale un palo! ¡Toma tres palos! ¡Pa' que ella se mantenga! ¡Dale mueve la cascosa que te quedo repidiendo! ¡Un palo más tres palos! ¡Échale! ¡Ella me sigue repidiendo! ¡Un palo más tres palos! Si ya tomate y me��é pesa, esto es fiesta, me viste bello frioleta, cuando pega al fuego aves y tu no te callas de estar. Échale un palo, toma tres palos, échale un palo, toma tres palos, échale un palo, toma tres palos, échale un palo.